Gracias a todas las autoridades que nos acompañan, gracias señor rector y a todo el equipo de profesores, maestros y por supuesto a los padres de familia que hacen posible apoyar a sus hijos en estas iniciativas. Yo escuchaba con mucha atención al rector y decía, este sueño de la Universidad de las Artes que comenzó hace 10 años, yo no recuerdo si era legisladora, capaz que sí, fue parte de mi voto el que apoyó la creación de esta universidad. Y quiero decirles que se entendía en el momento donde se construyó y se dio paso a la creación de la universidad, era un contexto distinto del Ecuador, donde se creía en que la sociedad del conocimiento era uno de los pilares fundamentales para llevar adelante este país. De allá para acá han pasado muchísimas cosas que han venido destruyendo el tejido social profundamente en nuestra sociedad. Y a veces creemos, o algunos creen, yo particularmente no, pero algunos creen, que destruyendo estas iniciativas destruyen a políticos y lo que hacen es destruir a la gente. Yo quiero que ustedes entiendan profundamente que no vamos a recuperar la seguridad solamente con balas y con más cárceles y con más policías en las calles. Y con más cámaras. No lo vamos a recuperar, sí. Vamos a recuperarla con iniciativas como esta, con el arte, con el deporte, con las expresiones, con la forma de canalizar también nuestra salud emocional, mental, entre otras. Hay mucha tarea pendiente y yo me siento muy orgullosa de lo que ha hecho la Universidad de las Artes y la Prefectura. Lo que he hecho es canalizar con el apoyo de recursos y seguimiento esta maravillosa iniciativa a favor de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes de la provincia. Así que el aplauso es para ustedes realmente, para los padres de familia que apoyan a sus hijos constantemente en este tipo de iniciativas. También quiero hacerles algún compromiso el día de hoy. La Prefectura del Guayas, por supuesto, puede seguir apoyando, invirtiendo, porque esto es inversión, no es gasto. Pero también quiero que se sumen a apoyar a la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes siempre es sujeta de ataque. Siempre. Siempre se le busca quitarle los recursos, siempre se dice que no es necesario tener Universidad de las Artes en un país como el Ecuador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué tendría alguien que venir a destruir esto maravilloso que se crea con mucho esfuerzo? Con aquellos que pagamos impuestos, merecemos tener espacios dedicados así a nuestros jóvenes, a expresiones artísticas, a la creatividad, al talento, porque lo que más hay en este país es talento. Por lo tanto, cuenten con una aliada permanentemente a la Universidad de las Artes. Este lugar que tienen hoy se los dio como un ejemplo de cómo enterrar el país del totalitarismo y dejarlo atrás para construir una sociedad más democrática, más inclusiva, más participativa, más de igualdad, que es la única forma que nos va a permitir salir del subdesarrollo. Así que más bien agradecerles, hay mucho esfuerzo a los señores alcaldes que participan siempre en las iniciativas de la Prefectura, a nuestros chicos que se entusiasman, que sueñan, que crean, que ven que es posible tener un mundo mucho más amplio, no tan corto, mucho más enorme con el arte de por medio. Así que yo solamente me llevo la satisfacción del deber cumplido, decirle en cuenten con nosotros, nos llevamos muchos compromisos y obligaciones por hacer en el futuro, pero también es importante defender lo que hemos alcanzado. Ayúdennos a defender lo que hemos logrado alcanzar. Y uno de ese compromiso debe ser defender a esta universidad, porque le pertenece y está en la ciudad de Guayaquil, le pertenece no solamente a los guayaquileños, le pertenece a los guayacenses y le pertenece al Ecuador entero. Defendamos esta universidad como nuestra, porque es nuestra. Así que ese es el compromiso que vamos a hacer con los padres de familia el día de hoy. No permitir quien quiera que llegue mañana al gobierno, no importa si es de izquierda o de derecha o de centro, con quien quiera que sea. Cuando usted vaya a reflexionar qué quiere del Ecuador, piense que si quiere más de esto que nos permite soñar, construir una mejor sociedad o una sociedad solamente apagada, llena de oscuridad. Así que yo los invito a ser parte de la sociedad de luz. Y esto solamente me da mi esperanza de que vamos por el camino correcto cuando apoyamos estas iniciativas. Así que gracias a la Universidad de las Artes, gracias a los maestros, a las autoridades, tanto de Guayaquil como de los cantones. Gracias por ser partícipes de este gran esfuerzo para ustedes. Muchas gracias, buen día. Sale, ¿también tiene que salir? No, 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 no se puede, solo conversa conmigo. Díganos primero su nombre, su edad y de dónde viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Silvia Torres Ortiz, soy de la ciudad de Milagro y contenta de estar en este maravilloso evento. Cuéntenos, ¿por qué está usted aquí? Bien, yo estoy acompañando a mi hijo que orgullosamente pertenece a este bonito evento organizado por la Prefectura del Guaya, este convenio con la Universidad de las Artes. Él estaba ensayando en lo que es el coro y también estuvo una gran parte en teatro. ¿Cuáles fueron los beneficios de que su nene, y por cierto, mencióname cómo se llama, participó en este programa? Bien, mi hijo es Víctor Torres. Él está muy contento de participar en este evento porque desarrolla muchas habilidades. La habilidad social, que es importante para el desarrollo integral de todas las personas, y también la comunicacional. Él es muy comunicativo, se desenvuelve y por supuesto le gusta cantar. Él dice que de grande quiere ser cantante. Entonces, es como que le quedó perfecto para él, lo disfruta, le encanta, no se pierde ningún ensayo. Y ahora está un poquito triste porque dice que el convenio como que se va a terminar, pero le gustaría, y a mí en lo personal, que esto siga fluyendo, porque es de gran beneficio para los jóvenes. ¿Una forma de alejar a los chicos de cosas malas? Por supuesto, en vez de estar... Perdón, se lo formulo para que usted lo pueda decir con sus palabras. ¿Cuál es el beneficio de este programa en medio de un país que sufre de la delincuencia y de la inseguridad? Yo creo que es una parte esencial mencionar aquello, porque estamos viviendo situaciones difíciles en el país, y una de las maneras importantes es direccionar a los jóvenes hacia el arte. Y qué maravilloso que se dé de esta manera, articulando varios organismos, ¿no? Que estén siempre trabajando en conjunto, porque es lo que beneficia al país. Los jóvenes, la mayoría de su tiempo, lo dedican en este evento importante para su desarrollo integral. Si no estuvieran aquí, ¿dónde estuvieran? En la calle, en el teléfono, estuvieran solos, sin saber qué hacer. Ellos tienen mucha energía, y hay que canalizarlo de manera positiva. Por eso yo estoy contenta con este proyecto, estoy fascinada. ¿Sus palabras para la prefecta Marcela Guiñaga? Un saludo especial para la prefecta, muy querida por nosotros. Le deseamos éxitos en estas funciones que muy acertadamente ella dirige, y la invitamos a que conozca a nuestro hermoso Cantón Milagro para que vea cómo se desenvuelven los chicos y le ponga un poquito más de entusiasmo para que este proyecto siga, siga, siga y nunca finalice. Gracias por todo el aporte que le da a los jóvenes. Como madre de familia estoy muy agradecida, y como milagreña estoy más orgullosa que antes de esta bonita ciudad y de este bonito evento. Muchas gracias. Mi nombre es William Herrera, soy el rector de la Universidad de las Artes. Señor rector, hoy se va a proceder con este cierre del convenio que ejecutaron la Universidad de las Artes con la Prefectura Ciudadana del Guayas. Cuéntenos cuál es el aporte y cuál es el resultado de este programa que se desarrolló. Bueno, el proyecto de las Escuelas de las Artes del Guayas, un proyecto realizado por la Universidad de las Artes con la Prefectura del Guayas, es un proyecto que permitió la creación de Escuelas de las Artes en Daule, Novol, Marcelino Maridueña, Simón Bolívar y Milagro. Es un proyecto que finalmente aportó a más de, que tuvo 2.000 familias como beneficiarias, ya sea por medio del acceso a las Escuelas de las Artes, o también por medio de activaciones artísticas que se realizaron en los cantones, como en las instalaciones de la misma Universidad de las Artes. ¿Cuál fue el principal beneficio para las familias? El principal beneficio para las familias fue precisamente la formación que se dio a las niñas y niños y adolescentes, ya sea en artes musicales, en artes escénicas, dándoles a los chicos herramientas y capacidades para expresarse y también para desarrollar otras habilidades creativas y artísticas. ¿Una forma de alejarlos de situaciones negativas? Yo quisiera decirles que el proyecto de las Escuelas de las Artes es una de las principales iniciativas que yo he podido identificar en la provincia del Guayas para aportar a la reconstrucción del tejido social y luchar contra la inseguridad. No hay mejor estrategia para luchar contra la inseguridad que llevar la cultura a los espacios públicos y hacerlo colectivamente. Eso es lo que apunta el proyecto y sobre todo plantea las bases para que la provincia pueda contar con un sistema provincial de formación artística también.